Soy un Drácula Yeye que a nadie asusto Si no tiemblan ante mi no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy chalupa Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Yo no duermo en ataúd ni nada de eso Veo la televisión y como queso Cuando salgo por las noches yo no vuelo En mis seiscientos me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Soy un Drácula amigo de los hippies Tomo whisky, hago go y hago pipí Cuando salgo por las noches vuelvo pronto Porque tengo miedo que me salga el coco Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye ¡Gracias por ver!